El piso Donde nadie llegó y curó A un mundo olvidado Lloró lágrimas de un fiel El cielo y la tierra movió Entró en la historia de la humanidad Fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Piedra angular Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por nuestros pecados Traicionado, traspasado, crucificado El rey despojado de gloria Solo es Él, solo es Él A salver en mí La presencia de Jesús Raíz de David Santo de David Justo y fin Absoluto, exaltado, Él es Señor León, invencible, campeón de Judá Revelación perfecta Santo de Israel Su ADN tiene los misterios de Dios Extraordinario, en Él no hay defecto Un hipotente, indescriptible, incomparable El desierto de naciones Príncipe del cielo Luz en la mañana Emmanuel Adorando al Cordero de Dios De exaltar al Cordero de Dios De exaltar al Cordero de Dios Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo a salver en mí La presencia de Jesús Raíz de David Santo de David Santo de David Un sol y fiel Fiel Adorando al Cordero de Dios De exaltar 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 al Cordero de Dios Solo es Él, solo es Él Solo es Él, solo es Él Espíritu Santo a salver en mí La presencia de Jesús Raíz de David La presencia de Jesús Raíz de David Adorar, 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 adorar Al Rey, al Rey, al Rey Adorar, 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 adorar